Estos son los Julletes Transformers. El Optimus tiene una altura de 18 centímetros, 19 centímetros, 22 centímetros, 19 y 19 de alto. Este se transforma en avión, nave, este se transforma en el camaro, en camioneta y en auto. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.